Lo anunciábamos antes de ir a la pausa, diferentes operativos que se han llevado a cabo en la capital del folclor. Se han decomisado 38 matracas de quirquincho, además de pieles y plumas, que están prohibidos usar esto mediante una ley nacional. La unidad policial de cuidado forestal y medio ambiente en el departamento de Oruro durante los días de carnaval logró secuestrar alrededor de 38 matracas, las cuales no contaban con el registro correspondiente y de esta manera se estaba dañando la integridad de la fauna y flora del departamento. Último convite, hemos tenido 24 caparazones de quirquinchos convertidos en matraca. El viernes hemos realizado una última reunión con fraternidades comprometidas en el uso de esto prohibido. Pero es por eso de que se abrió un proceso, un tiempo de registro que lamentablemente han hecho caso omiso. No una sola persona ha venido a registrar su caparazón o su matraca de quirquinchos. Dentro de esos operativos de control desarrollados por POFOMA también se logró secuestrar pieles de animal y plumas, los cuales estaban siendo portados por los diferentes danzarines. Para tal efecto se está desarrollando diferentes controles verificando el registro de los trajes. El día sábado de peregrinación desde primeras horas, ubicados ya en la partida, se han realizado los operativos juntamente con el refuerzo de la ciudad de La Paz, POFOMA La Paz, y pues se ha logrado incautar o secuestrar 14 caparazones de quirquinchos, más una piel entera de zorro, con algunos complementos como patas y hocicos, que pues lamentablemente la ley es muy clara, prohíbe la utilización de las pieles de estos animales. Pese a la ampliación del registro para los diferentes trajes del carnaval de Oruro, POFOMA continuó con los operativos, logrando verificar que los danzarines hicieron caso omiso a esta normativa, atentando contra el medio ambiente.